El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-79. Estamos en Super Astro Luna y para hoy viernes 3 de junio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y los invito a conocer el resultado. Gana el número 2, 4, 4, 5, el signo escorpión. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 2, 4, 4, 5, escorpión. 24, 45 con el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulte nuestra página web, los resultados. Feliz noche.